Ven a mi dulce amor, ayúdame a cambiar este destino Sálvame por favor, que tengo el corazón partido en dos Dame más, quiero más, de esa bendita forma en que me miras Solo tú, solo yo, caricias que me roban la razón Amame, acércate y amame, regálame de a poco tu calor Atrévete a mi amor, no tengas miedo y solo amame Ahora y siempre amame, que el mundo se inventó para los dos No tiene la pasión de explicación Junto a ti, seducción, enciendes cada uno mis sentidos Quédate con mi amor, envuélveme en tus brazos sin temor Viviré siempre así, enamorado diga lo que diga Y seré para ti, porque tú eres una en un millón Amame, ahora y siempre amame Regálame de a poco tu calor, atrévete a mi amor No tengas miedo y solo amame Ahora y siempre amame, que el mundo se inventó para los dos No tiene la pasión de explicación Amame, amame Amame, amame ¡Gracias!